Me llamo Francisco Abaray, tengo 13 años y acá hago teatro. Yo conocí este lugar porque de chico mi mamá conocía este centro cultural y conocía las propuestas que tenía. Me gusta mucho hacer cosplay, representar a un personaje que me guste y actuarlo en distintos lugares. Por ejemplo, uno de los eventos a los que fui fue a la Comic Con. Logré sacar el segundo puesto y el año pasado pude sacar el primer puesto. ¡San Francisco! ¡Como Dusty! ¡Después de su fin! Este lugar me dio confianza, además me pude relacionar mejor con otras personas. Este centro cultural me parece fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!